Ayayay, ayayay, vamos todos bailando, al viento, al viento de que de los que van a ser, de la voz, de la voz, así, así Moviendo tu cuerpo así, siguiendo el ritmo de la música Despertarás alegría, aumentarán tus ganas de vivir Viviendo tu fantasía, olvídate de la melancolía, rompe el aire, siga el viento, no te detengas El estrictante verás, a flor de piel en todo tu interior Con una fuerza que va, sustituyendo el miedo por valor En tempestad y tormenta, sensación de la libertad De tu cuerpo escalofrío, tan locura y desvarío Bailando, siente la vida Bailando, es gran momento Bailando, hace una de las noches de ritmo de sueños y colores Bailando, siente la vida Bailando, el mundo gira Bailando, sobre una nube Bailando, hallarás la felicidad Y ahora todo el mundo, girando, girando, girando ¡Eso! Y apartas arriba, apartas arriba, apartas arriba ¡Eh, eh, 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 eh! Jugando te sentirás a la velocidad de Superman En el espacio serás, cualquier planeta puedes visitar Apasionante serás, sentirse libre como un pájaro Ver de cerca las montañas, de la noche a la mañana El estrictante será, a flor de piel en todo tu interior Como una fuerza que va, sustituyendo el miedo por valor En tempestad y tormenta, sensación de la libertad En tu cuerpo escalofrío, tan locura y desvarío Bailando, siente la vida Bailando, es gran momento Bailando, hace una de las noches de ritmo de sueños y colores Bailando, siente la vida Bailando, el mundo gira Bailando, sobre una nube Bailando, hallarás la felicidad Déjale, vamos bailando, toda manchera Así, así, mueva tu cuerpo Muevelo, 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 muevelo Vamos todos, vamos todos Y a disfrutar de los camas de, del amor